¿Qué tal amigos? Mi nombre es Fabián. Hoy les vamos a enseñar cómo preparamos los chocolates premium en casa con rellenos que no vas a encontrar en ningún lado. ¡Acompáñenme! El primer paso para hacer nuestros chocolates premium es conseguir todos los ingredientes frescos y de buena calidad. En este momento estamos deshidratando frambuesa para nuestros chocolates y mientras esta se deshidrata vamos a pasar a hacer chocolate el primer paso es derretir el chocolate no mayor a 50 grados después pasarlo a los moldes se aplica una primera capa, se distribuye bien posteriormente ponemos las avellanas tostadas para después agregar una segunda capa que las va a cubrir en lo que esta se seca vamos a proceder con la siguiente barra que esta va a ser rellena de almendras como se dan cuenta cada barra cuenta con 12 unidades 12 avellanas y 12 almendras lo que le da un sabor y un placer al morderlo que no tiene comparación. Una vez que ingresamos las avellanas en el centro del chocolate pasamos a recubrirlas con el mismo chocolate y después dejarlas enfriar. Mientras las barras se están enfriando vamos a proceder a hacer chocolates 70% cacao con rellenos muy peculiares vamos a comenzar con avellanas y naranja deshidratada la cual ya anteriormente ya la dejamos toda una noche deshidratada es una naranja especial se le conoce como la naranja japonesa que mide en lo mayor a 5 centímetros y queda perfecto para chocolates. También aquí ya tenemos las frambuesas rebanadas para también ponerlas dentro de nuestros chocolates junto con las almendras y también aquí tenemos un preparado de maracuyá el cual también queda muy bien con un chocolate 70% cacao y chocolate blanco. Aquí también tenemos jalea de fresa que también acabamos de preparar junto con la de maracuyá ya que tenemos varios sabores tenemos maracuyá, fresa, kiwi, mango, plátano tenemos también de licores tenemos pera al vino tinto tenemos de cerveza, tenemos de whisky y bueno tenemos demás que podrán encontrar en nuestro sitio web. Amigos pues vamos a empaquetar nuestras insuperables barras. Es así como quedan nuestras deliciosas barras y corazones los cuales están disponibles cuando ustedes lo deseen tenemos envíos a toda la república podemos personalizar tenemos unas lindas cajas para que los regalen o se los regalen a ustedes mismos ponemos una dedicatoria o el logo de su negocio o empresa y se lo hacemos llegar a sus seres queridos o bien a sus domicilios. Y los invito a comparar nuestros chocolates con todos los chocolates que les han regalado en toda su vida. Ok amigos, es así como preparamos los chocolates premium con rellenos que no vas a encontrar en otro lado los puedes adquirir, no sé, nada más es que vas a encontrar aquí abajo.